Música Llegaste tarde en el ocaso de mi vida triste Y a mis palabras tiernas confundiste Pero era tarde que en la locura del placer humano No comprendiste que un querer cariño Iba a arrancarme de tu amor En mano quise hacerte ver la verdad de la vida Porque sabía que nuestro amor era un amor fugaz Llegaste tarde pero quisiste conocer mi vida Y ahora te veo con mi amor la herida Que de tu alma no podrás ahorrar En mano quise hacerte ver la pena de la vida Porque sabía que nuestro amor era un amor fugaz Llegaste tarde pero quisiste conocer mi vida Y ahora te veo con mi amor la herida Que de tu alma no podrás borrar Música 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 Gracias.